...ingresos por 24 millones 937 mil pesos en su tercera semana en las pantallas. Bueno, nuevamente aquí en el financiero Bloomberg, la firma de auditoría, impuestos y asesoría KPMG se encuentra con nosotros para abordar temas de interés para el mundo corporativo y empresarial. La reforma energética ha generado cambios importantes en el ambiente de negocios en México. Aún ante el entorno actual, la reforma promete mejoras en la productividad y competitividad en sectores de hidrocarburos, eléctrico y de gas natural. En los próximos años, México mostrará un portafolio más amplio de generación de energía a partir del uso de recursos hídricos, eólicos y geotérmicos. Y vamos a conocer un poco más de esto con Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG México. ¿Cómo estás, Rubén? Carlos, un gusto estar aquí con tu auditoría. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves el panorama? Se habla cada vez más de energías renovables. Yo entiendo que la meta es 35%, ¿no? Es correcto. Y vamos empezando con porcentajes más bajos, del 7, 7,5, y el mecanismo que ha dado la oportunidad para fomentar este tipo de generación de energía, precisamente es la entrada en vigor, la entrada en operaciones del mercado eléctrico mayorista, y en particular las subastas de largo plazo. Acabamos de ver la primera, vimos los resultados, la energía solar fotovoltaica sorprendió a todos por el nivel de precio, desplazando un poco a la eólica, que era como que todo el mundo esperaba que tuviera más participación. Y bueno, ahora la expectativa está puesta en la segunda subasta que tendremos en septiembre próximo, hablando de renovables. ¿Qué podremos esperar de esta segunda subasta a partir de la experiencia de la primera? Pues lo que vemos es, es un mecanismo muy acertado donde a través de la libre competencia y dando un precio de referencia máximo, los proyectos pueden concursar entre sí y el sistema va a privilegiar a las energías y a los proyectos más eficientes y que le generen el mayor ahorro al comprador, en este caso a la CFE, que es quien está liderando estos procesos de compra de energía a largo plazo, que como sabes son procesos de 15 años en energía y 20 años en certificados de energías limpias, que son para precisamente fomentar el uso de renovables. ¿Qué tipo de empresas estás observando tú como experto en la materia que están llegando del extranjero, que se están conformando en México? ¿Dónde ves el movimiento? Tienes proyectos de dos tipos, tienes proyectos donde los promotores son mexicanos y con tecnología, eso sí, del extranjero, y también tienes algunas empresas viniendo directamente a competir, precisamente en la parte fotovoltaica, donde quien tiene una integración vertical tiene una ventaja competitiva para poder ofrecer mejores precios. Pero hay de los dos grupos proyectos que están buscando resultar ganadores en esta segunda subasta para después ir a buscar un cierre financiero y poder hacer los proyectos, ejecutarlos y construirlos. O sea, primero lo venden, digamos. Esta es la gran oportunidad. Hay, digamos, que la observación de algunos desarrolladores que tienen proyectos mucho más maduros y lo que dicen es por qué los incentivos están puestos más hacia la geografía en cuanto a la evaluación, fue el caso de Yucatán, y debería de haber una discriminación en cuál es la etapa de maduración del proyecto para no poner en riesgo la fecha de entrada. Entonces, de alguna manera habría que ponderar más quién está ya listo para la interconexión o más cerca de la interconexión que un proyecto que apenas está buscando su cierre financiero. Eso es lo que dicen los participantes. ¿Fechas en las que veremos todo esto ya, en la que esto, digamos, esté...? En particular lo veremos en septiembre en la parte de energía eléctrica, y es en esta segunda subasta. Pero me refiero a cuando la energía ya se esté suministrando. No, tienen 24 meses para entregar la energía. Y esa es la pregunta. Sí, con las restricciones que a veces se encuentra este tipo de proyectos, en cuanto a derechos de vía, en cuanto a lograr la interconexión, van a estar listos. ¿Y tú qué crees? Es retador dependiendo de dónde estés. Si te encuentras en geografías como Yucatán y de repente te encuentras algunos restos prehispánicos, puedes tener algún problema, ¿no? Para la puesta en marcha. ¿Cuáles crees que sean los dos, tres retos principales de todo este cúmulo de empresas que se están montando para suministrar esto? Pues la gran incógnita es leer bien los incentivos del gobierno en cuanto a los parámetros de evaluación. Y ya es algo muy particular y es el precio en los nodos, ¿no? Entonces, a conocer el detalle... Bueno, van a entender cuáles son los criterios que utiliza el gobierno para fijar un nodo más barato que otro para fomentar que se haga la generación en esa zona geográfica. O sea, exige un nivel de especialización tremendo y de análisis de datos. Y de conocimiento técnico y de modelación financiera y correr muchos escenarios para poder ofrecer la tarifa más competitiva. ¿Están listas estas empresas o están aprendiendo el camino? Hay conocimiento donde hay... donde está la ecuación desbalanceada, diría yo, es en los proveedores de capital. Los proveedores de financiamiento de lo que llamamos Spray Finance. Porque entender el detalle cuesta... lleva su tiempo y entonces lo primero que se hace ante el desconocimiento es un poquito de cautela. Y entonces no están consiguiendo... Tiene dos mecanismos de la cautela y elevar un poquito la tasa. Y son altamente sensibles los proyectos al costo del capital. ¿Vendría este financiamiento desde México o desde el extranjero? Hay interés en las dos partes. Hay interés en los grandes bancos nacionales que pueden manejar este tipo de plazos, porque son plazos de 15, 20, 25 años. No todo el proyecto, pero hay que tomar el riesgo de construcción y de la puesta en marcha. Y por otro lado, hay interés de fondos de pensiones extranjeros, pero que no quieren participar solos, necesitan a alguien local que los lleve de la mano. Y es otro de los... Y al mismo tiempo se le va bajando el volumen, ya como país, digamos, viendo el papel completo a la generación de esta energía que típicamente se hacía por combustóleo o por otras fuentes típicas, ¿no? Algo muy atinado es que tenemos el PRODECEN, lo acaban de dar a conocer recientemente, el 2016-2030. Y bueno, ahí se prevé que se agreguen más de 12.000 megawatts de energía eólica y alrededor de 6.800 de energía solar fotovoltaica, que cuando vemos el brinco de lo fotovoltaico en la edición anterior era mucho menor. Y entonces hay una directriz y hay señales de hacia dónde debe crecer la generación de energía renovable. Y yo creo que es un buen camino. Cuando esto entra en operación podremos ver que algunas centrales termoeléctricas que se utilizan con combustibles derivados del petróleo, pues entren en desuso y sean sustituidas por nuevas capacidades. Qué cambio tan fuerte, ¿no? Sin duda vamos a ver un cambio fuerte. En una palabra, México estará a la vanguardia en 15, 20 años con esos cambios. Es lo que esperamos y podría llegar hasta el 45% de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Ojalá. Bueno, Rubén, gracias. Muchas gracias. Y un placer estar contigo y con todo, Vitor. Igualmente, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a ver el tuit visual del día de hoy. Gracias.